El secretario de Educación en el estado de Guanajuato, Jorge Enrique Hernández Mesa, hizo un llamado a delegados, directores, docentes y asociaciones de padres de familia que se sumen a un reto para donar calzado escolar nuevo para estudiantes. Fue hace dos semanas cuando el gobernador del estado, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, se sumó al reto de la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, Adriana Ramírez Lozano. Para donar con recursos propios calzado para niños y adolescentes en este regreso a clases. Ahora, Jorge Enrique Hernández Mesa se sumó a este reto e invitó a sus colaboradores para que se sumen a esta campaña. El día de hoy, acompañando al gobernador del estado, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, a su esposa Adriana Ramírez, que coordina de forma extraordinaria el voluntariado en el estado y que hace algunos días nos invitó a participar en una colecta de calzado para las niñas y los niños del estado de Guanajuato. En primer lugar, agradecerle por esa generosidad hacia el sistema educativo y en segundo, responder que con mucho gusto le entramos al reto. Vamos a estar recolectando en todo el estado calzado, en todas nuestras delegaciones, en las USAEs, en general en el sistema educativo. Y aprovechando, ya que fui rectado y respondo con mucho gusto, aprovechar para invitar también a participar a todas mis subsecretarias, subsecretarios, a Carla, a Gonzalo y al Delmo, igual a mis delegados, mis siete delegadas, delegados de educación en el estado, a las directoras y directores de instituciones de educación media superior y superior del estado y en general, amigas, amigos de COEPES, de CPEMS, de las escuelas particulares, de las federaciones de escuelas particulares de León y de Celaya y quien se quiera sumar del sistema educativo a que nos sumemos a esta causa, es una causa extraordinaria para nuestras niñas y nuestros niños. Estamos seguros que el día 28 regresaremos muy contentos, quienes hicimos algo por donar, con la satisfacción de haber otorgado algo, nuestras niñas y niños, con la satisfacción de haber recibido un par de zapatos que seguramente les hará de mucha utilidad. Así que muchas gracias, felicidades y estamos listos para seguir avanzando en esta campaña. En su momento, el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo informó que ya son tres diputados los que se suman a esta iniciativa para poder llevar la mayor cantidad de zapatos a los 46 municipios de Guanajuato, a través de las unidades de DIF que recorre el estado y llevará al calzado a estudiantes de primaria y secundaria para que puedan regresar a clases este 28 de agosto con una preocupación menos. Informó Jazmín Castro para Noti13 Bajío.